Las chicas de alambre, capítulo 27 Mi puente aéreo con destino a Madrid salió 20 minutos tarde, lo cual, aun siendo habitual, era como para respirar aliviado después de los últimos retrasos de hasta una hora de la semana anterior. Me colé en el avión de los primeros, ocupé una butaca de ventanilla y repasé mis notas así como mi plan de acción durante los próximos días. Allí estaba yo, prácticamente todo. ¿A quién debía ver y en qué orden? ¿Qué me interesaba? Y a la manera de enfocarlo. Había conseguido resumir artículos, documentación y datos acerca de Vania, Cyril y Jessund, hasta el punto de que lo llevaba todo encima, en una carpeta. El artículo no solo debía centrarse en Vania, sus dos amigas formaban parte de la misma historia. Había sido su muerte el detonante de que Vania dijera basta. Y el reportaje debía hablar de esas muertes, de cómo unas chicas jóvenes, ricas, famosas y deseadas habían muerto en la cumbre, justo por aquello que lo habían luchado, por lo que habían luchado siempre. Eso representaría hablar de muchos temas, del mundo de la moda, de las top models, de drogas, de anorexia, bulimias, del éxito y fracaso, de las fans, de los referentes sociales, de por qué los mitos se crean y se destruyen, de por qué influyen tanto en la gente. Todo estaba en mis notas, mi equipaje de mano en los siguientes días, mientras durase la investigación. Era el trabajo del día anterior, y no había sido fácil concentrarse. Sofía revoloteaba de vez en cuando entre mis pensamientos. Vivía a salto de mata, tenía más problemas que no quiso contarme todavía. Luchaba por mantener el equilibrio en un universo donde eso es muy difícil. Tenía razón, voluntad y era joven, pero no tonta. Me pareció casi desesperada, llena de rabia, como si el mundo le hubiese prometido algo que después se le hurtó. El escamoteo sacándole la lengua. Muchas personas son totalmente incapaces de romper los espejos en los que se tiran, y de los que se quedan enganchadas. Romper los espejos. Me sumergí en el repaso de todo aquello, para memorizarlo una vez más, y el vuelo de 50 minutos que se me pasó volando, y nunca, mejor dicho, el avión aterrizó en barrajas a las 12 menos 5 de la mañana. No llevaba equipaje, así que salí, me metí en un taxi, y diré la dirección de Vicente Mullins, el hombre que ya, con 40 años, había seducido a la madre de Bania y le había embarazado. Todos los hijos ilegales que se hicieron famosos, y pienso que también los que no se hicieron famosos, por propia inercia humana, en un momento u otro buscaron a ese hombre que un día hizo lo mismo, hizo lo justo, lo mínimo, para darles la vida, aunque después les diera la espalda. Me venían a la mente algunos casos. Marilyn Monroe, se había reencontrado con su padre, John Lennon, aunque no fue ilegal, sino abandonado cuando tenía 5 años también. Y Blip Tyler, la actriz, supuesta hija del cantante Todd Bruggen, que ya mayorcita supo que su verdadero padre era Steven Tyler, cantante del grupo Aerosmith. Tras un desliz materno, Sibania había hecho lo mismo. Vincent Mullins estaba retirado. Los datos que me consiguió Carmina acerca de él no eran muy abundantes. Vivía en un céntrico piso de Velázquez, y poco más. En su vida real, fuera de líos amorosos con Mercedes Cadaflash, y tal vez otras cosas. Estaba casado y tenía dos hijos, los dos anteriores del nacimiento de Vania, muy anteriores. No tuve que deshacerme demasiadas cábalas acerca de quién era la mujer que me abrió la puerta. Superaba las 7 décadas, así que según mis datos, era Asunción Balaguer, la esposa de mi objetivo. Le pregunté por su marido y me dijo que no se encontraba muy bien de salud. Le dije que había venido de Barcelona para verle, y eso le hizo ablandarse. Pero cuando me preguntó por el motivo de mi interés, no le conté la verdad. Hablé de un viejo negocio. Se extrañó, pero como buena esposa y madre de las de antes, ya no hizo más preguntas. Lo suyo era estar ahí, ni el escándalo de la paternidad de Vania había hecho que dejara a su cónyuge. Pese a una sala muy noble, todo el visto respiraba la misma nobleza. Vicente Mullins era un industria catalán que había hecho una factura en la España de Franco y se había quedado a vivir en la capital de Treino. Algo de lo más normal, los hijos sí nacieron allí. Probablemente habrían provocado que los padres no regresaran a sus lugares de origen. Negocios, nietos, la vida ya hecha. El cuadro debía ser bastante parecido al que imaginé, y cuando Vicente Mullins fue entrado en la sala se completó. Digo que fue entrado, porque lo llevaba su esposa en una silla de ruedas. Y digo que se completó porque al verlos juntos, tuve la extraña sensación de que allí el tiempo se había detenido hacia muchos años. De pronto me di cuenta de que la sala era una especie de madau soleo, llena de fotografías por todas partes. En la revista de la chimenea, en dos mesitas, en el piano, porque había piano. Y hasta una de las paredes, fotografías familiares. Toda una vida. Él, ella, los dos hijos, los nietos y nietas. A los 40 años, cuando había seducido a Mercedes Cadaflorch, Vicente Mullins debía de ser un hombre atractivo, con encanto y cierto poder. Ahora la decretitud le había alcanzado lleno. Más que delgado estaba, enteco. Sus ojos se hundían en los cuevanos como si fueran taladros. Además, sí tenía cabello y vestía una bata clásica, grisa, cuadros. Las manos huesudas reposaban en los márgenes de la silla. Me levanté, me presenté y esperé a que ella se retirara. Todavía suspicaz. Pensé que a lo mejor se quedaba atrás la puerta escuchando. Avíseme cuando haya terminado, me admitió. Y no le cansé mucho. Más de 10 minutos. En el momento de quedarnos solos, el hombre me escrutó con mayor intensidad. Le conozco, quiso saber. Me llamo John Boyce y soy periodista. ¿Conoces zonas interiores? Sí. Sus ojos empequeñecieron aún más. He venido a preguntarle algo acerca de Vanessa, señor Mullins. Lo cerró. Por favor. Musitó cansado. Va a ser breve. Va a ser muy breve. No contestó. Debió de pasar así unos cinco segundos. Hasta que volvió a abrir los ojos y depositó en mí cargado de dolor. Váyase. Me pidió. ¿Quiere que escribas sin más? ¿Otra vez? ¿Para qué? Hace 10 años que su hija desapareció sin dejar rastro. ¿Y qué? Deje en paz el pasado. Mi esposa y yo sufrió bastante cuando aquella revista publicó la exclusiva de que el padre de esa chica era yo. Han pasado 35 años y todavía... ¿Sabe usted dónde está, señor Mullins? Me miró como si no pudiera creer que le estuviese preguntando de qué yo. ¿Yo? No. ¿Nunca se puso en contacto con usted? No. ¿Por qué iba a hacerlo? Fue un accidente. Fui su padre por un azar nada más. ¿Ya amasar al hecho de que su madre estuviese enamorada de usted? Bufo lleno de cansancio. Váyase, por favor. Repitió. Iba a llamar a su mujer. En unos segundos me echarían de allí. Señor Mullins, no volveré a molestarle. Le doy mi palabra. Solo quiero saber si en estos 10 años... Yo le he dicho que no. Fue categórico. Su madre y yo tuvimos una historia mucho más seria por parte de ella que mía. Fue un horreo. Y bien que lo pagué. Aunque me porté como Dios manda con ella, reconocí a la niña. Le di un apellido. Y pagué su colegio de alimentación durante años. En ese tiempo, Vanessa y yo no tuvimos ningún contacto. Y cuando se hizo famosa, aún menos. Renegaba de mí. ¿Qué podía esperarse? Lo entendí. Nunca fui un padre para ella. Ni lo habría podido ser aunque lo hubiera deseado. ¿Cómo quiere, pues, que sepa ahora dónde puede estar? Tengo una esposa, dos hijos y cinco nietos y nietas. Una de las cuales pronto me hará bisabuelo. Déjenme en paz, por favor. Se lo ruego. ¿Pudo ponerse en contacto con Vanessa con sus dos hermanastros? No. Fue casi un grito. Y como reacción inmediata, se abrió la puerta de la sala y apareció su esposa. Vicente Mullins se agitó en su silla de ruedas. Daba la impresión de que fuera a sufrir un ataque de algo. Pero era más bien la rabia, la furia, la impotencia de verse allí mientras el pasado volvía una vez más a ponerse de delante. Le acompañaré a la puerta, señor. Me dijo muy seria Asunción Barenker. De acuerdo, gracias. Me resigné. Fue lo último que dije, además de el aeropuerto Terminal 3, al taxista que me recogió antes de llegar al puente aéreo de Barajas para volver a tomar un avión que me devolviera a Barcelona.